Dios te bendiga en esta noche en la cual vamos a estar despidiendo este año, el último día del año 2022, para entrar al umbral del año 2023. Aunque hay muchos vaticinos negativos referente al año que viene, nosotros estamos declarando en el nombre del Señor que va a ser un año de puertas abiertas, un año de expansión en que muchos de nosotros vamos a conquistar nuevas tierras y que el Señor nos dará aquellos sueños, los sueños de nosotros y que los ejecutemos a su perfecta voluntad. Querido amigo y querida amiga, esto no es tiempo de cerrar un año más, es tiempo de cerrar ciclos, como me dijo bien una amiga mía. No es cuestión de despedir un año más, es tiempo de cerrar ciclos, ciclos de guerra, cerrar aquellos ciclos de enfermedad, ciclos de escasez, ciclos de problemas matrimoniales, ciclos de situaciones que te están afectando y te están haciendo mucho daño a nivel físico, emocional y sobre todo el espiritual. Busca al Señor mientras puedas ser hallado, así que te invito en esta hora que antes de las doce campanadas, tú reflexiones unos momentos antes, el antes y después de tu vida y cuál es el propósito real que Dios tiene para tu vida también. Así que no es cuestión de unas simples resoluciones, son prioridades que usted tiene que establecer en su vida a partir de hoy en adelante. Les deseo a todos mis amigos de todas las redes sociales, las cuales están conectados, un feliz y próspero año nuevo, lleno de éxitos y muchas bendiciones para todos ustedes. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y pa'lante siempre, pa'lante. Shalom.